¡Qué gusto acompañarlos este fin de semana con toda la información meteorológica! Es muy importante salir de casa listo con los detalles para que nada lo tome por sorpresa, seguir disfrutando de estos días tan agradables que en el territorio mexicano por ahora se mantiene con escasa nubosidad. Lo vemos también asociado con estas precipitaciones que van disminuyendo durante estas siguientes 24-48 horas, incluso durante el día de hoy para que lo tomen en consideración en sus planes, hay que aprovechar. Y vemos, esto se mantiene para puntos del centro sur y sureste, lo indica el color rojo. Estas precipitaciones que se pueden tornar un poco intensas, algunos chubascos localmente fuertes también para puntos del occidente durante las siguientes jornadas. Y ya hablando de la mitad norte, se mantienen totalmente escasas altas temperaturas, así como escasas precipitaciones, escasa nubosidad y así se mantiene el resto de la semana. Pero vámonos a la Ciudad de México, tenemos 14 grados como mínima, máximo de 26 grados durante este domingo, parcialmente soleado, chubascos que son de manera ocasional, 30% de probabilidad de lluvia que persiste lunes, incluso martes, esto en un 20%, ya disminuye durante esta semana, lo estamos presenciando durante este fin de semana, pero sigue teniendo que salir listo de casa con ese paraguas, es impermeable, si acaso algún chubasco localmente fuerte se presenta es mejor estar precavido y también conducir con cuidado. Ya para Monterrey esto cambia rotundamente, las temperaturas altas persisten 25 a 40 grados, soleado y muy caluroso, nada relevante en cuanto a precipitaciones, solamente hay que salir listo también con ese protector solar, algunas gafas de sol, una gorra, no está de más en lo absoluto, hay que prepararse e hidratarse muy bien lunes y martes, continúan las temperaturas de hasta 39 grados. Vámonos a Guadalajara, 16 con 30, soleado también este domingo, nada de lluvia importante, los siguientes días continuamos con este panorama, esta historia cálida por las tardes, 10 de la mañana a 5 de la tarde, es importante salir listo también de casa que los rayos ultravioletas se vuelven un poco más potentes. Hablando de puntos del sur del país, Chilpancingo 18 con 26 grados, la lluvia se hace presente en gran parte del territorio, lo vemos también en Acapulco 26 con 32, en Ixtapa 26, máxima de 31, también la historia es de esta manera para Oaxaca 15 con 25 grados, mayormente nublado, también para Huatulco 23 con 32 grados, así se mantiene la historia de precipitaciones para este día domingo, así que listo y por supuesto atento con actualizaciones. Vámonos ahora a Puebla, 11 con 25 grados, 30% de probabilidad de lluvia, parcialmente soleado, chubascos ocasionales, 30% su probabilidad, que va disminuyendo lunes y martes, solamente un 20%, nada importante en el panorama. Vámonos ahora a Toluca, 8 con 20 grados, también la probabilidad en un 30%, casi descartándose lunes y martes, de manera ocasional, las tormentas, los chubascos, que recuerde, pueden ser localmente fuertes, hay que estar muy atento aquí con los avisos, y ya para Pachuca esto cambia nada de lluvia, fresco por la mañana, 8 grados, máxima de 22, así persiste lunes y martes sin precipitaciones. En León, 14 con 30 grados, soleado, y vemos esto continúa aumentando hasta los 32 grados, lunes y martes, las temperaturas cálidas nos acompañan durante la tarde también, para que lo tenga en mente y aproveche esos planes al aire libre, que se presta perfectamente. Que siga teniendo excelente fin de semana, es un gusto estar con ustedes, y quédense con nosotros, tenemos más información. Qué gusto acompañarlos, ya fin de semana, disfrutando sin lugar a duda, descansando por supuesto también, y aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, para que nada lo tome por sorpresa, y es que en el territorio mexicano por ahora, la nubosidad se mantiene escasa durante las siguientes jornadas, asociado también con estas precipitaciones que van disminuyendo para las siguientes 48 horas, esto solamente en algunos puntos del centro, sur y sureste, si acaso en algunos puntos del occidente y también oriente del país, se presentan chobascos localmente fuertes, pero ya hablando de la mitad norte del territorio mexicano, se mantienen escasas, sobre todo para puntos del noreste, este sistema de alta presión, asociado con las ollas, con escasa nubosidad, escasas precipitaciones, y también con temperaturas que se van elevando durante las siguientes 24, 48 horas, incluso el resto de la semana, alrededor de los 40 grados, siguen siendo tendencia. Pero vamonos ahora con la información de Ciudad de México, lo que nos espera durante el fin de semana, 14 con 26 grados, son las temperaturas que nos acompañan durante el domingo, con un 30% de probabilidad de lluvia, no se descarta algún chubasco localmente fuerte, pero ya disminuye en su territorialidad, se mantiene parcialmente soleado, chubascos que le recuerdo ocasionales, persisten lunes y martes, pero ya disminuyen en un 20%, nada importante, pero siempre hay que salir listo de casa con ese paraguas, para que nada lo tome por sorpresa, y aquí le estaremos actualizando. Vámonos a Monterrey, 25 con 40 grados, soleado y muy caluroso, nada de lluvias importantes. Por ahora lo relevante es el calorcito que se presenta durante la tarde, 10 de la mañana a 5 de la tarde, sobre todo es cuando las temperaturas se van elevando, lunes y martes esto se mantiene con 39 grados como máxima. Nos vamos a Guadalajara, 16 con 30 grados, soleado, 10% de probabilidad de lluvia, nada importante en el panorama que persiste lunes y martes, las temperaturas también de 30 hasta 31 grados, y hablando ya de puntos del sur, en Acapulco 26 con 32 grados, similar la historia para Huatulco 23 con 32, en Ixtapa 26 máxima de 31, también con precipitaciones, ya lo comentábamos para puntos del sur como Chilpancingo 18 con 26 grados, Oaxaca cambia un poco la situación, un poco más fresco, precipitaciones, 15 con 25 grados, también mayormente nublado, ya para Patsingán 22 con 36, y así se mantiene la tendencia durante este fin de semana. Si nos vamos a Puebla tenemos 11 con 25 grados, parcialmente soleado, chubascos ocasionales en un 30% que van disminuyendo, lunes y martes 20% de probabilidad de lluvia, le recuerdo, disminuye el resto de la semana, pero hay que estar atento con esos cambios que pueden llegar a la ciudad, y aquí lo estaremos comentando. 8 con 20 grados para Toluca, parcialmente soleado, chubasco y tormenta, que son de manera ocasional, pero sí se mantienen en un 30%, y ya se van casi descartando lunes y martes, se mantiene fresco las temperaturas de un solo dígito por la mañana, sobre todo la madrugada y la noche también, de 6 grados lunes y martes, destaca este frío. Para Pachuca, 8 con 22 grados, soleado, nado de precipitaciones, lunes y martes se mantiene con esta misma historia, esta tendencia importante también, que la vemos en León, 14 con 30 grados, cálido incluso, lunes y martes aumentan estas temperaturas hasta 32 grados, a disfrutar, al salir de casa, actividades al aire libre se prestan perfectamente el resto del fin de semana y también el inicio de semana. Hablando del noreste, ya lo comentábamos, que las temperaturas rondan esos 40 grados, sobre todo en Linares, incluso 25 con 41 grados, Nuevo Laredo 27 con 40, Hablando de Reynosa, tenemos 26, máxima de 38, y en San Fernando también se mantiene con máximas de 38, al igual que Ciudad Victoria, casi 40 grados, 39 son los valores máximos. Tampico 26, máxima de 34, pero aquí sí estamos presenciando algunas precipitaciones, sobre todo por la tarde y por la noche. En Saltillo 16 con 32, parcialmente soleado, lluvia durante este domingo, muy ligera esa probabilidad de un 20%, lunes y martes ya se descarta totalmente, solamente calorcito por la tarde. La Laguna 23, máxima de 37, soleado y muy caluroso, el resto de la semana continuamos con temperaturas de hasta 38 grados, a tomarlo en consideración también en Ciudad Juárez, de 23 a 39 grados. Que siga teniendo excelente fin de semana, es un gusto estar con ustedes, y quédense con nosotros, tenemos más información. Qué gusto acompañarlos, ya fin de semana, disfrutando sin lugar a duda, descansando por supuesto también, y aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, para que nada lo tome por sorpresa, y es que en el territorio mexicano por ahora, la novosidad se mantiene escasa durante las siguientes jornadas, asociado también con estas precipitaciones, que van disminuyendo para las siguientes 48 horas, esto solamente en algunos puntos del centro, sur y sureste, si acaso en algunos puntos del occidente, y también oriente del país, se presentan chobascos localmente fuertes, pero ya hablando de la mitad norte del territorio mexicano, se mantienen escasas, sobre todo para puntos del noreste, este sistema de alta presión, hace de las ollas, con escasa nubosidad, escasas precipitaciones, y también con temperaturas que se van elevando, durante las siguientes 24 a 48 horas, incluso el resto de la semana, alrededor de los 40 grados, siguen siendo tendencia, pero vámonos ahora con la información de Ciudad de México, lo que nos espera durante el fin de semana, 14 con 26 grados, son las temperaturas que nos acompañan durante el domingo, con un 30% de probabilidad de lluvia, no se descarta algún chubasco localmente fuerte, pero ya disminuye en su territorialidad, se mantiene parcialmente soleado, chubascos que le recuerdo ocasionales, persisten lunes y martes, pero ya disminuyen en un 20%, nada importante, pero siempre hay que salir listo de casa con ese paraguas, para que nada lo tome por sorpresa, y aquí le estaremos actualizando, vámonos a Monterrey, 25 con 40 grados, soleado y muy caluroso, nada de lluvias importantes, por ahora lo relevante, es el calorcito que se presenta durante la tarde, 10 de la mañana a 5 de la tarde, sobre todo es cuando las temperaturas se van elevando, lunes y martes, esto se mantiene con 39 grados como máxima, nos vamos a Guadalajara, 16 con 30 grados, soleado, 10% de probabilidad de lluvia, nada importante en el panorama, que persiste lunes y martes, las temperaturas también de 30 hasta 31 grados, y hablando ya de puntos del sur, en Acapulco 26 con 32 grados, similar la historia para Huatulco, 23 con 32, en Ixtapa 26 máxima de 31, también con precipitaciones, ya lo comentábamos para puntos del sur, como Chilpancingo 18 con 26 grados, Oaxaca cambia un poco la situación, un poco más fresco, precipitaciones, 15 con 25 grados, también mayormente nublado, ya para Patzingán 22 con 36, y así se mantiene la tendencia durante este fin de semana, si nos vamos a Puebla, tenemos 11 con 25 grados, parcialmente soleado, chubascos ocasionales, en un 30% que van disminuyendo, lunes y martes, 20% de probabilidad de lluvia, le recuerdo, disminuye el resto de la semana, pero hay que estar atento con esos cambios que pueden llegar a la ciudad, y aquí le estaremos comentando, 8 con 20 grados, para Toluca, parcialmente soleado, chubasco y tormenta, que son de manera ocasional, pero sí se mantienen en un 30%, y ya se van casi descartando, lunes y martes, se mantiene fresco, las temperaturas de un solo dígito por la mañana, sobre todo la madrugada y la noche también, de 6 grados, lunes y martes, destaca este frío, para Pachuca, 8 con 22 grados, soleado, nada de precipitaciones, lunes y martes, se mantiene con esta misma historia, esta tendencia importante también, que la vemos en León, 14 con 30 grados, caña, acompañarlos este fin de semana, con información meteorológica, para que nada lo tome por sorpresa, al salir de casa, hay que seguir disfrutando, descansando, pero por supuesto, con toda la información, y es que en el territorio mexicano, la nubosidad se mantiene escasa, y asociado también con estas precipitaciones, que van disminuyendo, durante las siguientes 24, 48 horas, en el territorio mexicano, y es que esto si acaso, se presenta para puntos del centro, también lo vemos en el sur, y sureste del país, a lo largo de la Sierra Madre Occidental, continúan esas precipitaciones, algún chubasco ocasional, algunos localmente fuertes, pero ya hablando del norte del país, por ahora son escasas, un sistema de alta presión, hace de las suyas, se mantiene de esta manera, durante las siguientes 24, 48 horas, incluso el resto de la semana, en algunos puntos, las altas temperaturas, rondan los 40 grados, para que lo tomen en consideración, durante sus planes de esta semana, vámonos a la información, de Ciudad de México, tenemos temperaturas, de 14 hasta 26 grados, las temperaturas, se mantienen estables, y la lluvia en un 30%, ya le decía que disminuye, para este fin de semana, también durante el inicio de semana, después de una semana, que tuvimos precipitaciones fuertes, y vemos esto, se mantiene parcialmente soleado, durante el domingo, chubascos ocasionales, lunes y martes, también 20% de probabilidad, de lluvia, que ya durante esta semana, se mantiene en aumento, en Monterrey, tenemos 25 con 40 grados, soleado y muy caluroso, sin lugar a duda, es de 10% de probabilidad, de lluvia, no es nada relevante, por ahora, incluso el lunes y martes, se descarta completamente, y si acaso, 39 grados, siguen siendo importantes, durante el resto de la semana, temperaturas que rondan, estos 40 grados, como le comentábamos, es por eso, que hay que hidratarse muy bien, ese protector solar, unas gafas de sol, al salir de casa, hay que estar atento, de 10 de la mañana, a 5 de la tarde, donde los rayos ultravioletas, se vuelven más potentes, hablando ahora de Guadalajara, tierras tapatías, 16 con 30 grados, 10% de probabilidad, de lluvia, lunes y martes, se descarta, ya vemos como esto no es importante, si acaso, algún chubasco, durante la semana, nada importante, vámonos ahora, puntos del sur, lo comentábamos, la tendencia, son estas precipitaciones, esto lo presenciamos en Oaxaca, 15 con 25 grados, Huatulco, tenemos una mínima de 23, máxima de 32 grados, también con precipitaciones, como lo es en Acapulco, 26 con 32, Ixtapa, similar el panorama, 26 con 31 grados, así la lluvia presente, durante este domingo, sobre todo por la tarde, en Chilpancingo, esta es la misma historia, tenemos 18 a 26 grados, también con precipitaciones, descartándose en Acapulco, y en Morelia, por ahora las temperaturas, de 36 grados, incluso para Morelia, 11 con 26, vámonos a Puebla, 11 con 25 grados, similar el panorama, 30% de probabilidad, de lluvia, nada importante, pero si presente, siempre hay que salir listo, con ese paraguas en mano, para que nada lo tome por sorpresa, lunes y martes, se mantiene de esta manera, 20%, le recuerdo, nada importante, pero si presente, para que lo tome en cuenta, en Toluca, 8 con 20, parcialmente soleado, chubasco, y tormenta ocasional, en un 30%, casi descartándose, en el inicio de la semana, pero es importante, salir con ese suéter, esa ropa cómoda, con estas temperaturas, tempranito, de 6 grados, que se mantiene, un solo dígito, durante el resto de la semana, que siga teniendo, excelente fin de semana, es un gusto estar con ustedes, y quédense con nosotros, tenemos más información, que nos acompañarlos, ya fin de semana, disfrutando, sin lugar a duda, descansando, por supuesto también, y aquí con los detalles, del pronóstico del tiempo, para que nada lo tome por sorpresa, y es que en el territorio mexicano, por ahora, la nubosidad, se mantiene escasa, durante las siguientes jornadas, asociado también, con estas precipitaciones, que van disminuyendo, para las siguientes 48 horas, esto solamente, en algunos puntos del centro, sur y sureste, si acaso, en algunos puntos del occidente, y también oriente del país, se presentan, chobascos localmente fuertes, pero ya hablando, de la mitad norte, del territorio mexicano, se mantienen escasas, sobre todo, para puntos del noreste, este sistema de alta presión, hace de las ollas, con escasa nubosidad, escasas precipitaciones, y también con temperaturas, que se van elevando, durante las siguientes 24, 48 horas, incluso el resto de la semana, alrededor de los 40 grados, siguen siendo tendencia, pero vámonos ahora, con la información, de Ciudad de México, lo que nos espera, durante el fin de semana, 14 con 26 grados, son las temperaturas, que nos acompañan, durante el domingo, con un 30% de probabilidad, de lluvia, no se descarta, algún chubasco localmente fuerte, pero ya disminuye, en su territorialidad, se mantiene parcialmente soleado, chubascos, que le recuerdo, ocasionales, persisten lunes y martes, pero ya disminuyen, en un 20%, nada importante, pero siempre hay que salir, listo de casa, con ese paraguas, para que nada, lo tome por sorpresa, y aquí le estaremos actualizando, vámonos a Monterrey, 25 con 40 grados, soleado y muy caluroso, nada de lluvias importantes, por ahora, lo relevante, es el calorcito, que se presenta, durante la tarde, 10 de la mañana, a 5 de la tarde, sobre todo, es cuando las temperaturas, se van elevando, lunes y martes, esto se mantiene, con 39 grados, como máxima, nos vamos a Guadalajara, 16 con 30 grados, soleado, 10% de probabilidad de lluvia, nada importante, en el panorama, que persiste, lunes y martes, las temperaturas, también de 30 hasta 31 grados, y hablando ya de puntos del sur, en Acapulco, 26 con 32 grados, similar la historia, para Huatulco, 23 con 32, en Ixtapa, 26 máxima de 31, también con precipitaciones, ya lo comentábamos, para puntos del sur, como Chilpancingo, 18 con 26 grados, Oaxaca, cambia un poco la situación, un poco más fresco, precipitaciones, 15 con 25 grados, también mayormente nublado, ya para Patzingán, 22 con 36, y así se mantiene, la tendencia, durante este fin de semana, si nos vamos a Puebla, tenemos 11 con 25 grados, parcialmente soleado, chubascos ocasionales, en un 30% que van disminuyendo, lunes y martes, 20% de probabilidad de lluvia, le recuerdo, disminuye el resto de la semana, pero hay que estar atento, con esos cambios, que pueden llegar a la ciudad, y aquí le estaremos comentando, 8 con 20 grados, para Toluca, parcialmente soleado, chubasco y tormenta, que son de manera ocasional, pero si se mantienen, en un 30%, y ya se van casi descartando, lunes y martes, se mantiene fresco, las temperaturas, de un solo dígito, por la mañana, sobre todo, la madrugada, y la noche también, de 6 grados, lunes y martes, destaca este frío, para Pachuca, 8 con 22 grados, soleado, nado de precipitaciones, lunes y martes, se mantiene con esta misma historia, esta tendencia importante, también, que la vemos en León, 14 con 30 grados, cálido, incluso, lunes y martes, aumentan estas temperaturas, hasta 32 grados, a disfrutar, al salir de casa, actividades al aire libre, se prestan perfectamente, el resto del fin de semana, y también el inicio de semana, hablando del noreste, ya lo comentábamos, que las temperaturas rondan, esos 40 grados, sobre todo en Linares, incluso, 25 con 41 grados, Nuevo Laredo, 27 con 40, hablando de Reynosa, tenemos 26, máxima de 38, y en San Fernando, también, se mantiene con máximas de 38, al igual que Ciudad Victoria, casi 40 grados, 39 son los valores máximos, Tampico, 26, máxima de 34, pero aquí, sí estamos presenciando, algunas precipitaciones, sobre todo, por la tarde, y por la noche, en Saltillo, 16 con 32, parcialmente soleado, lluvia durante este domingo, muy ligeras la probabilidad, de un 20%, lunes y martes, ya se descarta totalmente, solamente calorcito, por la tarde, la Laguna 23, máxima de 37, soleado y muy caluroso, el resto de la semana, continuamos con temperaturas, de hasta 38 grados, a tomarlo en consideración, también en Ciudad Juárez, de 23 a 39 grados, que siga teniendo, excelente fin de semana, es un gusto estar con ustedes, y quédense con nosotros, tenemos más información.